Déjame hablar Están pasando desde que te conocí Deja decir lo mucho mucho que de ti me enamoré Desde el instante en que te di mi adoración Estoy contento como nunca sucedió Ya soy feliz Ya descargué todo mi amor Por eso déjame hablar Que yo también tengo derecho a descargar Las emociones e inquietudes que por mí Están pasando desde que te conocí Ya soy feliz Ya descargué todo mi amor Por eso déjame hablar Que yo también tengo derecho a descargar Las emociones e inquietudes que por mí Están pasando desde que te conocí Ya estoy contento porque ya descargué Lo mucho 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 que te quiero Mi amor Ya estoy contento porque ya descargué Lo mucho mucho que te quiero Pero mi amor Mi amor Lo mucho mucho que te quiero Lo mucho mucho que te quiero Ya estoy contento porque ya descargué Lo mucho 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 que te quiero Y ya estoy contento porque ya descargué Ya estoy contento porque ya descargué Ya estoy contento porque ya descargué Ya descargué Ya descargué Ya descargué Ya descargué Ya descargué